La producción del cultivo de pimienta gorda en Honduras se destina en su mayoría al mercado de exportación. Actualmente se estima que hay 1.800 hectáreas establecidas, principalmente en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Lloro, Copán y Lempira, de donde se obtienen unos 30.000 quintales de pimienta seca, que generan divisas por unos 100 millones de lempiras por año. Para mejorar la producción y la calidad de este producto, la FIA ha trabajado en la selección de buenos materiales genéticos, en el proceso de propagación del cultivo mediante injertos y en el mejoramiento del manejo post cosecha. Por lo anterior y con el propósito de aprovechar el potencial que tiene este cultivo en el país, la FIA le invita para que asista al curso Producción de Pimienta Gorda. En esta capacitación usted podrá conocer más sobre la propagación, establecimiento, manejo del cultivo, cosecha y manejo post cosecha, costos de producción y comercialización de la pimienta gorda. La inversión por participante de Honduras es de 3.500 lempiras y para participantes de otros países es de 200 dólares. Este evento se realizará en la FIA La Lima Cortés, Honduras, durante el 11 al 13 de julio de 2018. Para mayor información e inscripción, por favor contacte a Rosa María López en la FIA.